Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Y esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies lo harán, de tan solo hay alias Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alias Y no espero más de lo que siento Es un reto para enfrentar, algo quiere despertar Mi destino está real Sé que no existe miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Y esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies lo harán, de tan solo hay alias Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alias Es real, solo hay alias Con un puente en mi interior Deslizándome lejos, lejos Es real, solo hay alias En mi interior